Se me fue con el sol sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Se me fue tan natural Se me fue tan natural Como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida, y así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida, y así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No teacto te amo ¿Qué te ama O que tú estarás a mi lado Y así yo vivo Cuánto te amo Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Junto aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Que mi jardín olvidó No te he robado nada, no me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacía en un cortocircuito Era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se dañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia, que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida, y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Todo acabo, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré la noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana De entre las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Como lograr Sacarte de mi alma Recomenzar Si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Olvídame Sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame 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 Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Lloraré con mi error Lloraré con mi error Tonto Tonto Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Como no voy a admirarte Si todo el tiempo te llego Con mi mente Mi mente en mis sueños Y en mi corazón Y en mi corazón Y la distancia Ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos Ni los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te espero Me muero de ganas Por verte Como no voy a quererte Amor Amor No quiero perderte Tonto Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo En mi mente En mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia Ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te amo Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te sueño Me muero de ganas Por verte Como no voy a quererte Amor Amor No quiero perderte Amor Como no voy a quererte Amor No quiero perderte Amor Amor Y el desamor se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez un color, faltabas tú, faltaba yo. Y me inventé como ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces he sido infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre es entre tus ojos de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Él duerme ya entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy. Entre mis sueños y lo que tengo, entre el amor y el desamor. Un hombre secreto, un sombro de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Un hombre secreto, un hombre secreto, un sombro de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Y la letra lo dice, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor vence todo imposible. Y yo creo en eso. Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Que dieres a mi vida entre tierra y cielo, en esta aventura me sumo a tu sueño, y soy tan pequeña cuando estás aquí. Es intuitivamente que te llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierten todos los excesos, se alejan mis dudas y ven son los miedos, y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da el unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor. No solamente lo doy a la fuerza del amor. No solamente lo atender, porque operations todo lo atendiendo. Como la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es todo, y yo lo atraseo en ti. Porque la fuerza del amor es solo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es solo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor El amor es dulce, duende, invisible Y en frente de la magia entre tú y yo Y en frente de la magia entre tú y yo Y en frente de tu amor Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión Y en frente de la magia entre tú y yo Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión 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 La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión De puerta del amor Somos tú y yo Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirte cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirte cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirte cantando 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 Te queréis como la nostalgia, te queréis mi melancolía, te queréis, 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 todo para mí. Te queréis, te queréis. Yo quisiera decirte mil cosas. Te queréis. 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 Contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Duele al peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Duele al peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Duele al peligro Con el ojo Oh no Yo no siempre No siempre Yo no tengo Por favor Fui Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esta inquietud almorotada con el ángel retrasada Huele a peligro Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Tenía tus manos, tu mirar, tu cántidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el placer Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo quien era fiel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día me llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu cántidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el placer Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que creo que algún día me llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él cuando en su alma Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mi Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos Los dos esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Se huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego arroz De la pasión desesperada Esa inquietud Esa inquietud Esa inquietud alborotada Con el ángel retrasada Huele a peligro El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha tierna La mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabiente y inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da los días Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Es mi único ídolo Entre tanta gente Es mi único ídolo Entre tanta gente Es mi único ídolo Es mi propio sol Él me da los días Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da los días Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Que sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Y bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Como espuma Crece un miedo A quedar sola Porque no he encontrado A alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Y bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Porque el tiempo Ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Ponernos Ponernos A la noche ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Mi bien Sin engañar Yo soy la única Que entro en tu alma Aunque yo sé Que no es tan fácil Conocerte Que no es tan fácil Conocerte Conocerte Bueno descansa Espacio en tus secretos Para alegrar tus ojos tristes Paz y estrella Yo, yo soy tu fuerza, yo, yo tu energía, yo, tu compañía para siempre, para siempre, para siempre, yo, yo soy tu aliento, yo, yo tu destino, yo, tu amor eterna, para siempre, para siempre, para siempre. Yo soy la última que va a creerte y no hay sinónimo que exprese lo que siento. Es imposible ya medir mis sentimientos, porque mi amor es para siempre, para siempre. Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que aún no me amas como te amo, pero de a poco y despacito vas a creerte y vas a amarme para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu fuerza, yo, yo tu energía, yo, tu compañía para siempre, para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu aliento, yo, yo tu destino, yo, tu amor eterna, para siempre, para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu aliento, yo, yo soy tu fuerza, yo, yo soy tu fuerza, yo, yo tu energía, yo, tu compañía para siempre, para siempre. Para siempre Yo te bebo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, no pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi sobole Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder De aquí entra la nada Y voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi prima reina ¿Dónde sepa escondido es hoy? Que mi jardín olvidó El alma me marechizó Marco Antonio Solo quiero darte las gracias Por ser la actriz que eres Por tan bellas canciones Por el deslizamiento tan profundo Que Dios te bendiga siempre Te quiero mucho Gracias Yo que entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi prima reina ¿Dónde sembrás contigo el sol Que mi jardín olvidó? ¿Dónde sembrás contigo? El alma me marechizó El alma me marechizó El alma me marechizó Gracias por ver el video Gracias por ver el video El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un vez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine mis sueños De los que rara ver Se pueden ver Te viste nacer el año bisiesto No me deslumbró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Tú eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine mis sueños De los que rara ver Se pueden ver Te viste nacer el año bisiesto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Y una persona Que no eres soltero Te love No te he robado nada, no me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacía en un cortocircuito Era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada No te he robado nada cuando yo le conocí Traía una historia que él quería desechar De su memoria, hoy te sientes ofendida Y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada No te he robado nada, nada No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno De nada, nada, nada De nada Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber, sin la enso lloré Y viví lo más lindo de todo en ti Tu emoción es amor, desamor Puedas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción Si te vas, no me muero, no Si te vas, no me muero, no Por amor de Dios, quedaste a mi lado, y no Tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida Te encontré en la vida y no te dejo escapar Y pensé No te dejo escapar 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 Não te dejo escapar Vamos De verdad Quiero ser mejor No, de verdad De verdad Que vergüenza tu blender Esta fe ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar, mi amor ¡Gracias! Que nada importa ya vivir así, imaginando Que me vienes a buscar, me salvarás de este mal sueño ¿Y quién puede vivir así conciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte Rescátame de aquí Que ya no puedo más, estoy desesperada, vida Rescátame de aquí Que tengo miedo que he cerrado y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé vivir en este infierno Rescátame Vivir así es el misterio que no tiene explicación Vivir así es el problema que no tiene solución Vivir así es pedirle al tiempo que me quite esta ansiedad Oh, de una vez me rompa el sueño Y te busco entre las sombras de la gente Y luego se dependió aquí en mi mente Rescátame de aquí Que ya no puedo más, estoy desesperada, vida Rescátame de aquí Que tengo miedo que he cerrado y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé vivir en este infierno Rescátame de aquí Rescátame de aquí Que ya no puedo más, estoy desesperada, vida Rescátame de aquí Que tengo miedo que tengo miedo que he cerrado y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé vivir en este infierno Rescátame de aquí Rescátame 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 Ese abrazo Que nos damos brazos Cuando nos ayudamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos Los ojos Es que dando miradas Que pensamos Que la gente se sienta Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo ¿Por qué olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un lindón? Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En fuerza y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pacha Desesperada Esta inquietud Alborotada Con el ángel Retrasada Huele a peligro Vida a peligro Te da Quer Get En el reino Ya nos puede detener En la harmeda El solo hecho Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo beso en falta de nada Que ya no puede detener Puede peligro Este deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el ángel retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Amor Amor que amarga ¡Suscríbete al video Amor, amor Amor, amor Amargo Amor 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 Aurea Jango 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 Aurea Jango